Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video del canal, bueno pues estamos de estreno, estrenamos familia, estamos en la familia 0zong, estrenamos camiseta, estrenamos upper life, espero que os vaya gustando. Y recordaros como no, como siempre suscribiros y activar la campanita, seguirme por las redes sociales que ahora las tenéis por aquí en este wikito, aquí en esta zona, aquí las tenéis, en cualquiera de las redes ya sabéis arroba y sena 8 me podéis localizar y bueno también os recuerdo que tenemos código de creador pues aquí en Brawl Stars os vais al final de la tienda, en Clash of Clash en ajustes más ajustes apoyar a un creador, en Clash Royale también en la tienda, buscar donde se puede poner ese código de creador y apoyarme en cualquiera de vuestros juegos y sobre todo en vuestras compras. Vale, chicos nos vamos a cambiar porque bueno estoy a puntito de conseguir a Bel, como he dicho se merece un video, así que bueno pues vamos allá. Bueno pues aquí tenemos seleccionado a Byron, como veis me quedan muy pocos puntos para llegar a Bel, eso no lo he recogido para poder darle los puntos de fuerza a Bel, a ella. Tengo esta misión de hacer, de infligir daño con Byron y de paso pues voy a jugar a supervivencia solo, ¿por qué? porque me apetece supervivencia solo que voy a hacer más daño que de cualquier otra manera y a ver si de esa manera conseguimos los poquitos puntos que nos quedan, ¿vale? En cuanto tenga a Bel me voy a poner a jugar con Bel un ratito, vamos a probarla, la tengo que chetar rápidamente, pero bueno de momento lo que tengo que hacer es conseguirla, que me va a costar ya más. Me pone un poco nerviosa lo despacio que se mueve Byron, o sea me pone muy nerviosa, se mueve muy despacio, mira a ver si es que todavía le pilla, no le he pillado pero de milagro, ¿eh? O sea de milagro, mira por aquí, mira aquí murió de alguna manera, de alguna manera un poco agresiva, no sé si me queda duplicador de fichas, no, pero ahí tengo a Miramike, 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 la gente me dice, no, no se dice así, se dice así, pero bueno, yo le llamo como, Me apetece, ¿sabes? Venga, que quedamos solamente Él y yo Estoy cogiendo fichas Sin importarle si voy o vengo ¿Sabes? Es como, bueno, pues vale ¿Dónde vas? Si te voy a matar, si te voy a matar, ¿me vas a matar tú? ¡Le maté yo! Sí señor, le maté yo Ahí estamos, 10 copitas para Byron Subiendo a rango 10, ¡eh! Esas 100 estelares ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vamos a salir porque yo creo que ya me dan fichas Suficientes, a ver Sí, a ver, me quedaban 3 Ahí estamos, vamos a recoger, vamos a recoger Vamos a conseguir a nuestra chica Venga, que estamos muy locos Ahí tenemos... ¡Bell! Bueno, pues genial, nuevo brawler Franco tiradora Tenemos a Bell Suscita adoración entre los miembros de su banda Mientras su electro rifle Y su flaterror en sus rivales Contaros chicos que va a salir ya La segunda habilidad estelar Nada, muy prontito La semana que viene ya la tenemos aquí Así que todos atentos Pues vamos a darle puntitos de fuerza Pues claro, aquí se los voy a dar Pues a Bell Pues a Bell, por supuesto Se los voy a dar a Bell A Bell se lo voy a dar todo a Bell Puntitos de fuerza para Bell Puntitos de fuerza para Bell Más por aquí Y vamos a recoger estas cajas A ver a quién le tocan los puntitos de fuerza Cajita Nada, no me toca nada Si es que no me toca nada Si es que llevo unos días que no me toca absolutamente nada No sé para qué me pongo a grabar vídeos Si me trolean de mala manera La última cajita que vamos a abrir chicos Venga, cajita Nada, tiene 5 artículos No me toca nada Hice un vídeo hace un par de días Que no me tocó absolutamente nada Y hoy tampoco me va a tocar nada Bueno, pues entonces lo que voy a hacer Es seleccionar a Bell Aquí la tenemos Vamos a seleccionarla Y de hecho ya podemos subirla un poquito Vamos a poder mejorarla Muy poquito Pero bueno La mejoramos Ahí estamos La seleccionamos Y vamos a jugar con Bell Ya sé que hay gente por ahí Que ya tiene hasta la skin Que han sumado muchísimos puntos Yo no he podido He estado además He tenido ahí una pequeña lesión en la mano Con lo cual no podía jugar Así que lo he tenido un poquito parado Pero que se le va a hacer Vamos a mirar las misiones Mira Gana 15 batallas con Bell 1000 puntos 15 no creo que pueda hacer en un solo vídeo Pero vamos a jugar Supervivencia solo Que me encanta Ya lo sabéis que me encanta Y a ver si conseguimos sumar algún puntito La idea es chetarla Tío Es que claro O sea Si me viene uno con 5000 y pico puntos Que ya es que está Mira este con 6000 O sea No fastidies ¿Por qué me hacen esto? ¿Sabéis por qué? Uy al final le maté Perdón que estaba callada Pero es que estaba súper concentrada En encargarme Encargarme a mi rival Que estaba yo ahí A lo mío ¿Sabes? Venga ahí tengo más Y por aquí Por aquí Por aquí Vamos a ver si recupero un poquito Casi, 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 casi Venga recupera 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 Vamos a recoger Yo aprovecho Ella dispara ¿Sabes? Y yo recupero por aquí Voy recuperando los puntos Me voy quedando con los puntos de vida Y entre ellos que se vayan matando Oh oh Me queda solo el primo En serio Me queda solo el primo Pues al primo le puedo disparar de lejos Ahí está Hemos ganado No me puedo creer que la primera partida con Bella Ya ha quedado primer 10 puntos Venga 10 copitas Ya estamos ahí Ya estamos en rango 2 Que nivelazo Menudo pedazo de vídeo Es broma Es broma Es broma Es broma No me matéis Venga Seguimos jugando Además si le daba a repetir jugar Creo que era También voy a conseguir No sé si me sirve jugando sola O tiene que ser en equipo Pero bueno Volver a jugar Le he dado ya 2 o 3 veces Ay no que tengo aquí a Dinamite Me mató Me mató Me mató Si es que no puede ser Os oye una crack Os oye muy torpe Bueno Gracias que no me ha quitado Ah Ahí está Ahí está No, no quiero jugar Por favor No, no quiero jugar Volver a jugar Chicos Seguimos Seguimos Porque ya me he quedado Pocas veces de volver a jugar Así que En que momento Me he dejado yo Lo de no molestar No me gusta Cuando estoy grabando vídeos Que me lleguen invitaciones Porque es que entonces Me paso el día Con lo de las invitaciones Y aparte de que Por ejemplo Ahora como tengo este brawl Este brawler Tan bajito Si me pongo Si me junto con gente De mi club Que están súper subidos Y chetados de copas Pues como que no me Sabes No me No me No me No me No me Muere Ahí estamos Sí señora Oye pues Belle está Un poco chetada ¿No? O sea Un poco fuerte Digo yo Esta me la quedo por aquí Voy a partir Ahí estoy Ahí estoy Sí señor Vale pues Si no me equivoco Me queda Me queda Me ha parecido A ver Que era Dinamike No me hagáis mucho caso Lo que no sé Es donde está escondido Bueno voy a cogerme La cajita esta que hay Por aquí arriba Antes de que se la lleve La niebla Ahí estamos Y Voy a acercar un poco más El micro Porque yo creo que Se me está escuchando Hoy muy bajito Voy a tener que poner La música Luego bastante bajita Cuando edite No me voy a mover más Porque como no sé Ah le estoy viendo Le estoy viendo Está a la derecha Chicos Está a la derecha Le he visto Le he visto Le he visto Vale no Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Ahí está He vuelto a quedar Menos la vez anterior Que ha sido Ha sido súper rápido Que han acabado conmigo Rápidamente Venga me queda una vez Para jugar Y sumo 250 puntos Volver a jugar Porque quiero abrir Alguna caja A ver si me toca Más puntos de fuerza O algo ¿Sabes? Algo guay Hace que no me toque Algo guay Muchísimos vídeos Y así no molan A mí me molan Esos vídeos En los que me tocan Cosas chulas Y sobre todo En los que me tocan Brawlers nuevos ¿Sabes? Porque es como Wow Este no le tengo Y le quería No, 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 no Me mató Es que no me puedo meter Con 8 bits No me puedo meter Con 8 bits Porque me la lía Bueno, menos mal Que no me restan copas Venga Ahí sumo Otra vez Que no Que no quiero Rechazar No quiero Salir Que no quiero No, no lo he puesto No molestar No, no lo había puesto Venga va Eh ¿Puedo abrir algo? No puedo abrir No puedo abrir Absolutamente nada Y no me queda nada Por recoger ¿No? No, no me queda nada Por recoger Menuda F Venga Vamos a Vamos a seguir Vamos a seguir Jugando con Bell Tengo que ganar Un montón de partidas Para sumar Mil puntitos Es todo un reto Pero Ahí estamos Y además Aprovecho En supervivencia Solo Pues a subirla Un poquito Que ya sabéis Que es importante Subir De copitas Venga Vamos a ir cogiendo Por aquí Cajitas Esta caja Aquí la tengo Vale Y creo que por aquí A mi 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 Moriste Chaval Y por aquí Tengo a Anita Mira como huye Mira como huye Anita Mira como corre Mira como corre A ver Espérate Que todavía Me la lían a mi Que no Que no Que no Que no Que no Que no Porque no te das la vuelta Y atacas a Anita Porque me atacas a mi Que tienes contra mi Eh Que tienes contra mi Que tienes contra mi Que me dejes en paz Voy a recuperar Un poquito De salud Vale Aquí me queda El primo Me queda Anita Si es que Anita 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 Me queda el primo Espérate Espérate Que el primo Es tonti El primo Es tonti No No es tonti No Si es tonti Vale Eh Diez puntitos Más Rango 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 4 Y ahí estamos Sumando 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 Volver a jugar Vamos solo 3 Eh Como se va a hacer un mega vídeo Eh Y solo quería enseñaros Como he conseguido a ver Eh Que ya Ya lo sé Que muchos ya la tendréis Porque os habréis comprado El oral pass Os ha salido Muchísimas felicidades Por conseguirla tan pronto Yo soy del puño De voy más lenta Pero Termino completando mi pase Porque me llevo las skins Lo único Pues eso Que voy más lenta Y este mes Pues más lenta todavía Pues por los problemas Técnicos Que hemos Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Quítate Quítate del medio Uff No, 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 no No, no Barrilete 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 Muere Ala Jejeje Me encanta que los planes Salgan bien Chiquillos Venga va Todavía quedan 6 Por ahí ha muerto Otra Tito 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 Venga Venga A veces a punto Mirad ¿Veis? A veces a punto Otras no No os voy a engañar Y le acabo de dar a la habilidad Contra la pared Sin darme cuenta Tío O sea Qué mal Qué mal Mira tengo aquí a cargar Muere 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 Venga va ¿Quién queda? ¿Quién queda por aquí abajo? Espero que no vuelva a ser un primo Porque entonces ya sí que Es como Los primos me persiguen O como Venga chicos Esta es la última party Yo me quedo escondida aquí En la vegetación Vale Otro primo Tío No te creo O sea Es que es como Y se queda así parado Sin moverse Ya está Pues ya está Pues le maté Y este ha quedado segundo Si ni se movía Bueno chicos Pues nada Ahí está Rango 5 Ya tenemos Hemos ganado 4 partiditas Nos queda todavía muchísimo recorrido Por hacer con Bell Vamos a recoger esas copas Vamos a recoger también Esas fichas Y hasta aquí este vídeo Vamos a cambiar Bueno chicos Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy En el que hemos conseguido a Bell Y bueno de paso ya Pues os he presentado La nueva imagen del canal Muchísimas gracias a todos Por acompañarme Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Vuestros likes Ya sabéis Ya sabéis como siempre Muchísimos besitos Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo ¡Hasta luego!